Fuerza Rayos, Fuerza Rayos, Fuerza Rayos, Fuerza Rayos, Fuerza Rayos TV Esta mañana los Rayos del Necaxa cerraron su preparación y viajaron a la Perla Tapatea para enfrentar a los rojineros del Atlas en partido de Copa a disputarse este martes en el Estadio Jalisco. El joven canterano Jonathan Valdivia nos comentó Para nosotros es una oportunidad muy grande, como lo mencionan, casi no nos han dado la oportunidad y como nos han dado la oportunidad en la Copa, para nosotros es muy grande este torneo de Copa y aprovechar al máximo. Sí, en lo personal, para mí, dar mi mejor esfuerzo en la Copa para que me puedan tomar en cuenta en la liga. Por su parte, el director técnico Armando González dijo que el refuerzo CACA debutará ante los rojinegros del Atlas. Es correcto, sí, mañana tengo pensado que CACA juegue. Él ha tenido un trabajo especial porque sí duró un poquito más de tiempo parado, pero no podemos esperar, tenemos que meterlo a jugar, tenemos que ahí él vaya agarrando ritmo, que él ahí se muestre y así lo ha manifestado él con mucha disposición y muchas ganas de poder ya debutar mañana en el partido de Copa. El central paraguayo Rolando Bogado se presentó con el club para realizar las pruebas médicas correspondientes. El próximo miércoles se realizará la presentación oficial. Para Fuerza Rayos TV, Ignacio Figueroa, La Cotorra. Fuerza Rayos TV.